Este es un tema que vamos a hacer hoy te vi de la liga, cuando quieras man Hoy te vi, te vi de la mano con él y me quise morir pero no lloré Te vi, te vi de la mano con él y me quise morir pero no lloré, pero no lloré Al verte tan contenta cuando te abrazaba me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta cuando voltaba a su mar, te miré a los ojos y te chiqué que ya me volví No lloré, 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 no lloré Muchas gracias Hola mombro, mombro has sido re perdido, jueguesito